Dicen tus palabras que me escondes algo No sé cuando esos ojos se te van llenando Sabes que si lloras gana mi debilidad ¿Cuántas veces he escuchado esta parte? Duele cada vez que intento descifrarte Solo te arrepientes cuando quieres regresar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora es Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte Déjame cantar No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Lleven tus palabras la misma rutina La misma que hoy nos deja sin salida Pero hoy esos labios no me pueden engañar No eres perfecto, ya lo sé Eso no fue con lo que me enamoraste Es tu manera de fingir Que nada pasa al desilusionarme Me ahogaste y ahora es Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Tú te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan De perdonarte me cansé No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable Vez Esta fue la última vez Porque tus disculpas ya no me tocan Te resbalas de mi piel Porque ya tus lágrimas no me mojan Puedes a perdonar, te me canse Te voy a dar de me cansar Si de ti me quedaré No vuelvo a amarte No vuelvo a amarte Hoy soy impermeable